¿Cuál fue el partido? No es excusa, se puede jugar al fútbol y de buena manera, así que bueno, ya hemos ido en otro momento a ganar, así que nosotros somos un equipo grande, así que tenemos un partido lindo de jugar, siempre es lindo jugar contra algunos rivales, así que bueno, tomaremos los recados necesarios para no sufrir sobresalto en antiguo y bueno, trataremos de hacer nuestros juegos, de hacerlo de la mejor forma y bueno, vamos a tratar de... Sí, de a poco vamos queriendo agarrar el fútbol que Willy quiere, por ahí no hemos tenido tiempo de trabajar porque tuvimos muchos partidos en pocos días y bueno, más que nada, entre partidos es recuperarnos y retocar las cosas que quiere el profe, pero bueno, por ahí después del partido antiguo vamos a tener esa semana larga para ir queriendo agarrar el fútbol que el profe quiere.